El Señor es una llamada a abrir los ojos, a ponernos en pie, a prepararnos para poder distinguir las claras señales de estos tiempos clave. El que tenga oídos, que escuche, dice el Señor. También los invito a hacer estas llamadas y no se pregunten, ¿por qué me escucharían? ¿Quién soy? Pues, precisamente, somos hijos de Dios y estamos llamados a defender la verdad, a proteger la iglesia. Y no podemos seguir callándonos más. Hay que hablar en voz alta, claro y fuerte, sin miedo. No podemos seguir callando más. Hay que denunciar lo que está sucediendo. Solo observemos cómo se da y se recibe la sagrada comunión, de forma tan triste, tan dolorosa, que precisamente expresa esta crisis de fe. Nuestro Señor no se lo merece tantas profanaciones, sacrilegios. Parece que hemos olvidado que quien verdaderamente se encuentra presente en el Santísimo Sacramento es el Rey de Reyes. Ahora nos encontramos con llamados que están fuera de la doctrina, desviando el mensaje fuera de la verdad. Hablemos claro. En la Catequesis General del 28 de agosto del presente año, se dijo que los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios, no son absolutos. Cuando se dijo en una audiencia general, y se reafirmó todavía en una homilía, en el 2016, que el Viacrucis de Nuestro Señor es el fracaso de Dios. ¿Y qué decir del expreso consentimiento a la Agenda 2030? Vemos sacerdotes, obispos, diciendo que la vacuna es un acto de amor, que las vacunas traen esperanza. Vemos las iglesias cerradas, siendo la iglesia el hospital principal. Así como la limitación de la Santa Misa tradicional, anunciado el Día de la Virgen del Carmen. ¿Qué decir del silencio ante la rebeldía de Alemania? El consentimiento de ritos paganos con la Pachamama en el Sínodo de la Amazonía. O la conmemoración de los 500 años de la Reforma hereje o protestante, como quieran llamarla. Admitiendo un sello con la imagen de Lútero, en el 2017, anunciado por la Oficina Filatélica y Numismática del Vaticano. Debemos de multiplicar nuestras oraciones y pedir por su conversión. Más que nunca. Y la conclusión es muy clara. No podemos seguir algo que no proviene del Espíritu de Dios. Basta ya de defender lo indefendible. Somos uno en la iglesia que es una santa, católica, apostólica, romana. La iglesia que fundó Cristo. La única iglesia con el fundador perfecto. Somos uno en la verdad. En el error no puede haber unidad. Así de simple. Sí, estamos con Pedro. Cuando Pedro transmite el depósito de la fe. Es entonces cuando permanecemos en la iglesia. Cuando estamos en la unidad de la verdad. Ahora la santa misa ya no parece la santa misa. Los sacerdotes tienen que esconderse para dar el pan de vida y el cáliz de salvación a escondidas de rodillas y en la boca como debe de ser. Que tiempos los que presenciamos, tiempos que están escritos en que la verdad es denunciada y la mentira defendida. ¿Y qué es lo peor? La falta de fe. Debemos mirar al cielo, multiplicar nuestras oraciones por la conversión de las almas y las nuestras. Pedir por una fe tan grande que nos permita defender a Dios y a nuestra Madre Santísima. De quien muy pronto su promesa se cumplirá. Penitencia, sacrificio, defensa de la Sagrada Eucaristía. Leer las Sagradas Escrituras. Conocer las profecías. Hay que conocerlas. Pero también muchísimo discernimiento. Importantísimo asistir al sacramento de la confesión. Debemos estar preparados para Dios. Porque están por suceder cosas muy fuertes. Estemos atentos hermanos. Pronto llega el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y muy pronto veremos a nuestro Señor descender de las nubes glorioso. Nadie sabe el día ni la hora. Bien es cierto. Pero también, bien es cierto que Él dijo. ¿Sabes interpretar el aspecto de la tierra y el cielo? ¿Y cómo es que no entiendes el tiempo presente? San Lucas capítulo 12 versículo 56. Que siempre nos encuentre con la lámpara encendida de la fe. No hay tiempo para seguir postergando nuestra conversión. Oremos por las almas del purgatorio y la salvación de las almas. Me gustaría cerrar este video compartiendo este asombroso mensaje que el Padre José María comparte con nosotros en su cuenta de Twitter. Así que aquí les va. Viva Cristo Rey. El Padre José María de Yousart. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Vivo también con esa esperanza, con esa joya de la gratitud de la salvezza en Jesucristo? Es una buena pregunta. Y también la segunda, ¿disprezo los comandamientos? No. Los observo, pero no como absolutos. En el bolsillo, en mi pocket, llevo siempre dos cosas. Un rosario, un rosario para rezar, y una cosa que parece extraña. Y esto es la historia del fracaso de Dios. La cruz, this here, and this item, is the history of God's failure. La cruz nos indica una forma distinta de medir el éxito. A nosotros nos corresponde sembrar, y Dios ve los frutos de nuestras fatigas. Si alguna vez nos pareciera que nuestros esfuerzos y trabajos se desmoronan y no dan fruto, tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor. Y ayudar a que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal.